Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, los orígenes de Charlie se remontan a 1950, cuando se aventuraron en el mundo del calzado infantil bajo el nombre Campanita. Durante casi tres décadas, llevaron su pasión por el calzado, hasta que decidieron dar un salto audaz hacia el mundo deportivo. Es así como formalmente nació la empresa 100% mexicana de tenis, Charlie, que desde entonces ha estado marcando tendencia en el deporte y la moda. En cuanto a los dueños de esta emocionante marca, Charlie es propiedad de una sociedad conocida como Intertenis, y detrás de esta visión está el talentoso empresario Agustín González de Ñero. Según la revista Q, este visionario no solo está al frente de la empresa, sino que también posee los derechos de explotación de la marca, una confirmación de su compromiso con la calidad y el estilo. Charlie, con su rica historia y su compromiso con la innovación constante, ha estado produciendo algunos de los tenis más populares y duraderos en el mercado. Desde corredores y entusiastas del fitness, hasta los amantes del estilo urbano, Charlie ofrece una amplia gama de opciones para satisfacer las necesidades de todos. Así que si estás ansioso por descubrir cuáles son los 5 mejores modelos de tenis Charlie en el mercado actual, asegúrate de quedarte hasta el final. Te prometemos una revisión en profundidad de cada modelo, que incluye aspectos como diseño, comodidad, durabilidad y rendimiento en diversas actividades deportivas y de ocio. En la descripción del video, te dejamos la liga para que puedas encontrar estos modelos. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y dejar tus comentarios en la caja de opiniones. Comenzamos. Imagínate deslizándote en estos tenis Charlie. Te sentirás como si caminara sobre nubes. Están confeccionados con un tejido transpirable que mantiene tus pies frescos y cómodos en todo momento. Mientras que el forro textil suave acaricia tu piel con cada paso. Olvídate de preocuparte por roces o irritaciones. Estos tenis están diseñados pensando en tu comodidad. Pero eso no es todo. La plantilla de EVA premoldeada añade un nivel extra de acolchado a cada paso que das, lo que los convierte en una elección ideal para el uso diario y actividades de intensidad moderada. Estos tenis están listos para acompañarte en tu rutina diaria, desde caminatas relajantes hasta sesiones de gimnasio llenas de energía. Y no podemos pasar por alto su diseño especial y llamativo. La suela con gradiente de color no solo añade un toque de estilo a tu atuendo, sino que también te hace destacar en cualquier lugar al que vayas. Estos tenis Charlie no solo son una elección práctica, sino que también te aseguran lucir a la moda mientras te mantienes activo. 2. Deportivos ¿Quieres un ajuste perfecto en cada paso de tu carrera? Con estos tenis Charlie, eso es exactamente lo que obtendrás gracias a sus agujetas. Amarra tus zapatos y experimenta la sensación de un ajuste personalizado que te brinda el soporte que necesitas en cada zancada. Pero, ¿qué hay de la durabilidad? Estos tenis están diseñados para durar y la clave está en su plantilla. Está llena de confort y lo mejor de todo, siempre vuelve a su estado original sin deformarse. Esto significa que, incluso después de kilómetros y kilómetros de uso, tus tenis Charlie seguirán brindándote la misma comodidad y soporte que experimentaste desde el primer día. En resumen, no solo estarás bien ajustado, sino que también disfrutarás de la durabilidad que necesitas en tus tenis. Prepárate para superar tus límites con estilo y comodidad. 3. Vermillón Sport Running Light ¿Sabes cuál es la clave para un rendimiento excepcional en cada carrera? La amortiguación. Y estos tenis Charlie lo entienden a la perfección. En el interior, estos tenis presentan una malla textil transpirable que permite que tus pies respiren mientras te mantienes activo. Los suaves forros internos son como un regalo para tu piel, brindándote un cuidado especial en cada paso que das. No más rozaduras incómodas ni irritaciones. Estos tenis son una experiencia de comodidad desde el primer momento. Pero lo que realmente te hará sonreír es la plantilla de espuma premoldeada ultra suave. Con puntos estratégicos de presión en la planta, esta plantilla se adapta a la forma de tus pies, brindando una comodidad superior. Cada paso se siente como si estuvieras caminando sobre almohadas. En definitiva, estos tenis Charlie son la elección perfecta si buscas un rendimiento excepcional, comodidad y un cuidado especial para tus pies. Prepárate para superar tus límites y disfrutar de cada carrera como nunca. 4. Negros deportivos. Lo que hace que estos tenis Charlie sean realmente especiales es la mezcla perfecta que ofrecen. Gracias a su compuesto de alto rendimiento, disfrutarás de una sensación de suavidad y ligereza inigualable. Estos tenis son como caminar sobre las nubes, y te olvidarás de esa sensación de peso en tus pies. Pero eso no es todo, porque también cuidan de tus articulaciones. El compuesto de alto rendimiento no solo los hace más cómodos y ligeros, sino que también te ayuda a reducir el impacto de tus articulaciones. ¿Cómo? Brindando un increíble rebote y retorno de energía en cada paso. Así que, no importa si estás corriendo o caminando, estos tenis están diseñados para cuidarte. Y si te preocupa el agarre en diferentes superficies, no tienes de qué preocuparte. Estos tenis Charlie cuentan con una suela especializada que ofrece un agarre adecuado en una variedad de terrenos. Son tu elección perfecta para mantenerte en pie y seguro, sin importar lo que el día te depare. En resumen, estos tenis son la combinación perfecta de comodidad, ligereza y seguridad. Son un compañero confiable para tus aventuras diarias y tus sesiones de ejercicio. Si buscas la máxima comodidad, mayor amortiguación y un equilibrio perfecto en cada paso, estás en el lugar correcto. Estos tenis Charlie te proporcionan una explosividad superior en cada movimiento, lo que significa que estás listo para dar lo mejor de ti en cada actividad. El secreto de su comodidad comienza con un corte textil de primera calidad. Cuando te deslizas en estos tenis, sientes la suavidad y la flexibilidad que se adapta a la forma de tus pies. Pero eso no es todo. El forro acolchado y suave es como un abrazo para tus pies, brindando protección y comodidad al mismo tiempo. Día adiós a las molestias y las ampollas. Cuando se trata de rendimiento, estos tenis no se quedan atrás. La tracción rotacional es impresionante, lo que te permite moverte con agilidad y explosividad en cualquier dirección que desees. Son ideales para deportes que requieren cambios de dirección rápidos y movimientos ágiles. Recuerda, la elección del par perfecto de tenis depende de tus necesidades personales y actividades favoritas, así que toma en cuenta lo que más te importa al seleccionar tu próximo par. Pero ya sea para el uso diario, actividades deportivas o simplemente para darle un toque de estilo a tu atuendo, Charlie tiene algo para todos y sus modelos oscilan entre los 700 y 1,500 pesos mexicanos, lo que los vuelve una opción asequible para ti. Si este video te ayudó a encontrar el par perfecto, asegúrate de darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para más contenido emocionante sobre calzado y moda deportiva. Nos vemos la próxima.